¿Qué es la violencia? El hecho de que vaya una persona, un policía, que esté capacitado en perspectiva de género, que sepa cómo tratar a una persona víctima de violencia. Soy medallista nacional y también internacional, entonces yo la verdad creo que debería hacer mucho lo municipal al apoyo más que nada en competencias que dejan conocer algo más de los deportes. El trabajo con la juventud es bien importante y al parecer otros gobiernos creen que trabajan, pero no, se olvidan de lo que es toda la juventud. Quieren trabajar con los jóvenes en cuestión de la drogadicción, de los problemas que tiene la juventud y se olvidan del deporte que es la base. Lo que más me ocurrió ahorita casi casi son las carreteras de, o sea, las cosechas que están por los sueltos. Entonces, el agua no está, no tenemos agua también. El alumbrado público, me comentaba el anterior presidente que iban a cambiar las luces por LED, luces blancas. Que la gente no puede transitar en ese lapso de, son dos calles, incluyendo la del jardín, porque está muy peligroso.